hola a todos hoy estamos aquí ya veis con asterix y oberix en este juego que lo realiza infogramas y salió para super nintendo vamos a poner aquí el idioma en castellano aquí los textos nos saldrán en castellano que bueno estábamos en el año 50 antes jesucristo toda la galia está ocupada por los romanos toda no una aldea pobrada bueno ya conocemos la historia de de asterix y oberix bueno aquí no saldrá oberix aquí este menú no sale en castellano pues haberlo puesto en inglés pongáis el idioma que pongáis habéis visto que se puede jugar dos players con con asterix y oberix y bueno empezamos a la aldea que salimos esto hay que ahora lo veremos que parece que sea como lo de el super mario world no que hay que darlo con la cabeza pero en este caso hay que dar puños para coger estrellas y monedas ya veis arriba que lo va sumando para dejar en paz a ese romano y vamos a ir por aquí abajo hay que calcular bien lo veis porque si no nos golpean con la espada y nos quita vida bueno el juego consiste en que tenemos que ir por hostia el jabalillo no me acuerdo de esta por aquí tenemos que ir por diferentes sitios por hispania por reino unido bueno no se llama reino unido pero por grecia pero también y votos que ir haciendo las diferentes fases que son cinco si no recuerdo mal por aquí creo que había un pollo que nos hoy ha exaltado en vez de pero mucha vida y luego la necesitaré seguro por aquí no había un pollo o creo que me lo he pasado si me lo he pasado seguro el pollo lo que te hace es pues puedes ir avanzando y los enemigos no no te hacen daño y lo vas derribando con con la barriga vas corriendo y lo derribas ahora veis que vamos caminando pues bueno tenemos que ir ya hemos acabado ahora nos va a tocar una de barca tenemos que ir pasando diferentes fases y en cada fase iremos cogiendo un objeto y luego llegaremos a cesar y le mostraremos nuestro nuestras victorias ahora nos explicarán lo voy a leer que fastidio va a jugarse un partido de rugby entre bretaña y roma y el césar ha encarcelado a nuestros mejores hombres por favor venía a liberarlos y a participar en el partido ya veis que dice por favor vení no a liberarnos bueno tenemos que ir a britania y claro tenemos que cruzar de galia britania en barca y aquí se nos complica porque tenemos muy poca vida y ya con toda la vida se me da mal así que las piedras esas de abajo si la pasamos con la barca nos dañan así que tenemos que saltar y ahora nos saca de arriba voy a ver si la consigo pasar porque estas de la barca se me da realmente mal vamos a ver las piedras siempre salen en el mismo sitio pero claro si no lo juegas pues no te acuerdas vamos a ver si nos concentramos una estrella por ahí vamos a ver si podemos vamos muy justos bueno pero hemos llegado a la barca y seguramente nos quitan la vida porque venimos muy mal y cuando todo me la quitan pues iremos dejando el juego o no no ha girado justo ahí bueno siempre otra vez sería la barca es decir que se guarda con passwords no me cuesta un poquito encontrarlos y nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós